Iniciamos este domingo 21 de mayo con el pronóstico del tiempo de la mañana. Lluvias de intensidad moderada con actividad eléctrica podrían surgir en zonas de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Cesar, Sucre y Córdoba. La nubosidad parcial que se prevé en las islas de San Andrés y Providencia podrían llegar acompañadas de precipitaciones intermitentes. En la región pacífica se advierten condiciones nubladas y lluviosas, particularmente en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca. Las lluvias andinas se podrían registrar en amplios sectores. Las más importantes son posibles en Antioquia, Los Santanderes, Eje Cafetero, Occidente de Cundinamarca y Norte de Tolima. Una mañana nublada promete en los llanos orientales, donde además esperan lluvias generalizadas. En la región amazónica el cielo nublado previsto para la mañana favorecería la aparición de lluvias en el pie de monte amazónico. Tiempo mayormente seco tendremos en la capital del país, sin embargo, en el oriente podría activarse en algunas lloviznas puntuales. Alerta roja puntual se emite en Antioquia debido a la avenida torrencial registrada en la quebrada La Algodona, a la altura del corregimiento Wintar del municipio Anzab. Alerta naranja por probabilidad de incendios en Bolívar, Huila y Cundinamarca. Alerta roja por posibles deslizamientos en el Pacífico, Los Andes, Meta, Casanare y Putumayo. Probabilidad moderada de tiempo lluvioso en la cuenca del Pacífico y en sectores del Golfo de Urabá. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.